Aceli, muy buenas tardes, un día muy especial hoy aquí en el Centro de Jubilados con el festejo de la gente de la tercera edad. Sí, estamos celebrando el día del jubilado y el día de la primavera. La verdad que este año es un festejo importante que nunca se había dado en el distrito porque estamos articulando no solamente con las direcciones de deporte y de cultura sino que también este año se adhiere PAMI para hacer una fiesta distrital. Con la anterioridad, bueno, que ya después Valeria por ahí va a explicar, los centros de jubilados recibían aportes de PAMI por separados y bueno, fue una iniciativa muy positiva de que en toda la región 14 todos los distritos tuviesen el aporte de PAMI para que sea distrital y se articulen y se junten todos los adultos mayores. Realmente interesantísimo, aparte la cantidad que vimos hace un ratito acá. Sí, la verdad que ellos, viste, los convocadas y están. La verdad que eso emociona y bueno, la verdad que es una gratificación enorme. Permiso. Valeria, muy buenas tardes. ¿No te había visto los dotes de bailarina? No. Me gusta, me gusta bailar. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, como decía Araceli, acoplados en este trabajo, en este festejo y realmente interesante porque creo que, como decía, se siente realmente una alegría importante verlos felices a los abuelos, a la gente de la tercera edad. Sí, la verdad que sí, la verdad que te pone muy contenta verlos bailar, divertirse, la verdad que se lo merecen y estamos articulando, como Araceli dijo, para que se sientan mejor y bueno. Para que tengan más beneficio, para que compartan, para que puedan disfrutar. Sí, exactamente. Bueno, así que te gustaba bailar, ahora seguramente vas a seguir bailando. Sigo, sigo, sigo bailando, me agarraron toda transpirada. Bueno, Araceli, ¿qué otras novedades tenemos de lo que es la tercera edad en esta etapa tan linda? Porque la primavera seguramente va a haber más encuentros entre ellos. Sí, y déjame decirte que hoy vamos a hacer el anuncio de dos proyectos que ya se vienen poniendo en funcionamiento, pero queríamos hacerlo oficial y que todo el distrito se enterara. Vamos a hacer equinoterapia para adultos mayores. ¿Están haciendo para jóvenes, para niños? Sí, están haciendo para niños, para jóvenes y para discapacitados y ahora se va a anexar adultos mayores. Que para esto vamos a pedir una inscripción que se va a hacer en cada una de las delegaciones y donde vamos a pedir DNI, fotocopia de DNI de cada uno de los inscriptos con un certificado médico que avale que lo pueden realizar. ¿Es complicado el adulto mayor la equinoterapia? Mira, en equinoterapia el objetivo que se persigue, porque todo el mundo se imagina a un adulto mayor subido a un caballo y que se puede lastimar y demás. Bueno, en realidad el objetivo que tiene es la conexión que tiene el animal con el adulto mayor y con la persona de la tercera edad. Entonces esto le va a permitir tener, por ejemplo, a aquellas personas que tienen Parkinson, Alzheimer o que están iniciando una demencia o que están quizás en una silla de ruedas, pueden tener ese contacto con el animal que los lleva a volver a sus raíces, como es el campo, en este caso que nosotros estamos en una zona rural. Y bueno, esa conexión hace que desde lo cognitivo y lo neurofuncional, todo se vuelva a reactivar, o sea que es una forma de terapia también para este tipo de patologías neurológicas. Perdón la ignorancia, ¿eso posiblemente a lo mejor con una caricia, con solamente el estar cerca del animal? Sí, la mirada del animal, el acercamiento, el poder tocarlo, el poder alimentarlo, esa conexión está comprobado científicamente que produce muchos beneficios para este tipo de patologías y para los adultos que sabemos que, como yo siempre lo recalco, tienen como una pérdida, digamos, de algunas conductas y algunas funciones cognitivas que por ahí cuesta. Bueno, esto sería una ayuda y una estrategia para que ellos puedan, digamos, paliar esta situación que sí o sí por ahí viene con la edad y no la podemos evitar. Y ayuda, seguramente esa ayuda que te hace volver a recobrar que hacías cierta actividad. Totalmente, e inclusive, como yo siempre digo, darle la importancia de mantenerse activos, que ellos sientan la importancia de que sirven y que se sientan útiles para acariciar, para preparar un caballo, para estar en contacto y esto va a servir también para que ellos puedan compartir un mate, para que puedan estar en compañía de otros, que es lo que yo también hago siempre, hincapié, la inclusión en la sociedad. Exacto, no perder el circuito, digamos. Tal cual, tal cual, que es tan importante y fundamental. Porque como ya sabemos y siempre, lo repito, por ahí parezco reiterativa, pero el quedarse excluido de la sociedad es peor que caer en la droga y el alcohol. Entonces, para un adulto mayor... Tal cual, por eso nosotros el objetivo es que ellos estén insertos e incluidos en la sociedad. Ese, por un lado, es uno de los proyectos y por otro lado, otro de los proyectos que ya lo estamos poniendo en funcionamiento, pero no lo habíamos hecho por ahí público y es importante que todo el mundo se entere, es el de Abuelos Conectados, que donde no... también algunos lo relacionan con el tema de las computadoras y el internet. Y en realidad, no. Nosotros lo que hacemos es conectarnos con ellos telefónicamente, semanalmente, los vamos a estar llamando a todos los adultos mayores del distrito para ver cómo se sienten, si necesitan charlar con alguien, para que no se sientan aislados, por si necesitan algún asesoramiento con respecto a algún trámite de PAMI, para que sientan que... o algún trámite de ANSES. Tienen que ir al médico, si necesitan, a lo mejor han tenido algún tipo de incidente y necesitan un consejo de la policía, o sea, que va a ser un trabajo en conjunto, también con la policía, con... ¿Un trabajo complicado? Sí, un trabajo complicado, que va a haber gente que se va a abocar a eso, que nos van a ayudar con este proyecto, los vamos a estar llamando de dos a tres veces por semana, y a su vez también nos va a servir para estar en contacto, que te digo, no sé si no va a ser un medio redundante, porque vos ya ves, los medios de comunicación llegan, pero bueno, para todo este tipo de eventos, también para que sea una invitación personalizada a ellos. Importante. Tal cual, tal cual. Así que bueno, esos son los dos proyectos que se van a poner en funcionamiento próximamente, ya está. Bueno, gracias por esa información. Valeria, ¿alguna novedad con respecto a tu trabajo, a la gente de PAMI? Bueno, no, estamos con una... salió una internación domiciliaria, que estamos probando, hay varias, así que es lo nuevo que salió en PAMI, vamos con un médico auditor, a las personas que generalmente... Sí, o que están en cama directamente, ya que no pueden... Está postrado. Exactamente. Para esas personas, lo nuevo nuevo es eso, no hay otra novedad, ayudando a Araceli en toda la información que pida, siempre para ayudar al afiliado. Y complejo, porque realmente mucha información tiró recién. Sí, nosotros estamos para ayudar, hacer los trámites más fáciles, que son los más difíciles que un jubilado... Exactamente, que no pueden, nosotros estamos para ayudar, y todo lo que nos pide Araceli, en todo, vamos a ayudar, así que... En lo que necesiten, que se lleguen a escapar. En lo que necesiten, que se conecten con nosotros, que lo vamos a ayudar. Muchas gracias, y sigan disfrutando del baile. Gracias. Gracias a usted, y gracias por siempre estar presente.